Intro Muy buenas a todos, juan' infinisimo Aquí Calessi, en el pleno de 3 de... Ayo Si es la segunda entrada a Calessi, por si acaso ¿Te vas a pasar lo que le pasa a Hika? A esta que hora llego, po asi Siempre atrasando al team Ya estamos todos Tutorial como se puede Así no lo tenés que poner al final Ok polilla Bien hecho Muerta los balabuses El ojo, el ojo, el ojo, el ojo, el ojo Quítale el ojo A lojones Mátale Para un polchina nada es imposible Ahora se puede tropezar El ojo En Ayun se traviesa boicito Pobrecito Este muchacho me llena de orgullo Están todos concentrados Están todos concentrados Con la mentira Lo que pasa es que no la habíamos hecho nunca ¿Cuál es tu gracia? Están en con... Están en trance Yo no, estoy viendo lo mismo Están en trance Están en trance Sabía que no iba a decir algo ¿No es tu? Susu, cuando vinimos a este CoV3 Voces No, les fue Pico ¿Cuánto tardamos? Tardamos 3 horas Pero lo matamos Porque me decimos Que venía de su por opo i vamos a limpiar todo el ruch de auto si van a hacer doble loot si va claro si van a hacer doble loot quien tenga el record of life hay que ir al altar esta para poder entrar y hacer el doble de lo contrario al otro lado hay que ir para mucha charla luchemos pero pues no se anima, le tienen miedo al ticón hasta que no se tengan pul, tarde y ser purificado no van a ver oye, nosotros cuando fuimos a hacer COE, que más si íbamos con Star Quinty me acuerdo, yo iba a Polón más bien, no iba con Harvester yo lo único Harvester que tenía era el arpa nada más y la pasamos que es lindo, yo fui con el test de AOE por eso te digo o sea, es que es muy lógico decir, no, que necesitas limpiar de esto para pasar una instancia en la que vas a empezar a Polón y luego te dicen, no, que necesitas full a Polón, pero si no estás a la instancia y los pirón están en la que vas a empezar demonios Gok, eres realmente un genio, es la mejor red con que en el chat con todos y ya está pero pues hay algunos que de verdad por más que uno les explica, les explica, les explica por que yo voy a poner a Polón por el otro Tú al Kuszim la le dices Kuszim la tienes que hacer esto Aiaiaiiaiiaiiaiiaiiaiiaiiaiiaiiaiiaiiai Xu 걸 you tell you guy Por esa razón que la mayoría de las instancias se huipean con él porque no entienden lo que le han dicho o él ha llevado a su idea y no hace caso me gustaría verte intentar yo cuando fui estaba con susto pero sustos que dan susto porque era yo y había ido muy poco a hacer seo y más encima iba su porto y varias veces tuvimos dos horas sin mentirte tuvimos dos horas pero al final lo matamos igual de la primera vez nos mataron la primera vez y lo volvemos a intentar y lo matamos a la tercera room ya se murió el boss pero todos la verdad las cosas como son no pero si tiene el récord de estar más tiempo contigo ocho horas el boss final de cada instancia esta cosa es real hijo es que voy a intentar hacerlo ahorita ok no no podríamos ir ahorita el tifón no calé yo le ah bueno y que tal vez y tú siénteme en propósito ya estaba faltan sí no sí 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 No se muevanse que vamos a tener que entrar por el otro lado El problema, nadie tiene libros así que no vamos a poder hacer doble luz Pero ¿Cuáles son los libros? Son unos libros que se llaman Complete Record of Life Que se lo luchó por lección de life Tienes X Todos me ignoraron, que fuerte Todos me ignoraron A ver yo tengo un librito igual Pagamos doble luz entonces Wait, 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 que vienen los Aaaaas Puttas, por eso les dije que esperarán Si, si, si la sé El señor es mi pastor Hablando viejas canotas Me matan Muere por la laguna gris ¡MURIO! Venís para resucitarte porque no te puedo dar res... Murió guachito Mira, y lo peor es que lo predijo pinche bruja A ver quién sigue Ahora te... iba a morir tú que según ella Tome mi Death Note Se mamó A ver, ¿quién dijo el que se mamó? A ver, va a morir, va a morir Tuque, tuque Tuque, espantado Mira a los amigos que no pueden dar la vida Joder Ven, tiquiquiquiquiquiquiliam mediota No, está violenciao ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, tengo espacio en Death Pero es que yo también lo puedo dar y... ¡Ven! ¡Ven! Hay que pagar el subtime, ¿eh? Con la coña Tengo tres minutos de... ¡Ahora te quedo viva! ¡Papu! Quédame, paro los paro Ya me imagino, ya me imagino ahora te viéndolos a todos No, medio 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 Así en plan, en plan hacia abajo En plan hacia abajo ¿O la de Culeros? ¡Ah, jajaja! Son unos put**s nubes ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Plebes! ¿Qué eres tú, f*****? El verde no es y estaba yo ¡Ja, ja, ja, ja! Su primera muerte es COE ¡Siéntanse orgulloso! Las partes que venían para acá morían pero reconche seguido Esta historia continuará.